¿Qué hay de nuevo familia? Hoy vamos a hablar del nuevo dispositivo de Alexa, el Alexa Echo Show que tenemos aquí delante con pantalla. ¡Empezamos! Bueno, primero vamos a dejar que se presenta ya sola. Alexa, ¿qué es Echo Show? El Echo Show es un dispositivo que presenta un diseño elegante, una sensacional pantalla HD de 10 pulgadas, un controlador de hogar digital integrado y altavoces de alta calidad. Pídele a Alexa que ponga música, películas o series de Prime Video, que te dé la previsión del tiempo, que te muestre tu calendario, que realice una videollamada y mucho más. Es decir, ofrece prácticamente todo lo que ya ofrecen los otros dispositivos de Alexa que hemos conocido durante los últimos meses, pero el hecho de que tenga pantalla nos da algunas funcionalidades especiales. Como podéis ver, a medida que realizamos consultas, muestra en texto lo que nos está diciendo, de forma que si pedimos un chiste, Alexa, cuéntanos el chiste de hoy. El chiste de hoy es sobre el gran chiquito de la calzada. ¿Cómo se dice disculpe, caballero? No se... No lo voy a contar, porque se puede leer también. Es decir, la función de poder ir leyendo lo que va mostrando ayuda bastante a la hora de tener un poco más de interacción. ¿Por qué? Porque cuando no estamos haciendo nada, el propio Alexa, Alexa Salir, va mostrando diferentes cosas que podemos pedirle. A veces aparece en la pantalla, prueba, decir, abre una galleta de la fortuna. O pregúntame qué ha pasado hoy con el incendio de León. O pregúntame por qué se está hablando tanto de una persona específica. O cuéntame las últimas noticias sobre videojuegos. Nos ayuda, nos incentiva a que interactuemos con el dispositivo. Cuando tenemos una Alexa normal, un dispositivo normal, es bastante común dejarlo apartado y solamente cuando lo vemos, acordarnos que existe y preguntar algo. En este caso, al estar siempre encendida, a no ser que se lo digamos, nos ayudará a tener siempre algunos consejos para poder jugar más o para obtener más información de ella. ¿Qué pasa por la noche si queremos que se apague? Simplemente, Alexa, apaga la pantalla. Y la pantalla se apaga. El sistema de altavoces es bastante avanzado. De hecho, podéis comprobar que en la parte trasera, toda esta parte de aquí, es un gran altavoz. La calidad de sonido es incluso superior a los dispositivos de Alexa tradicionales. El hecho de que tenga ese sistema de altavoces permite también que se puedan ver series. De hecho, podemos preguntarle que abra cualquier episodio de cualquier serie del propio servicio de Amazon Prime. Alexa, abre un episodio de una comedia. Aquí tienes Shameless temporada 1, episodio 1. Allá misma decide cuál es la serie de comedia dentro de Prime Video que podríamos ver. Y lo abre directamente en la pantalla. ¿Y sobre música? Pues de la misma manera que podemos utilizar Alexa, pon música de Michael Jackson. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Michael Jackson en Spotify. Nos abriría Spotify y empezaría a poner música directamente con el cuadro de la pantalla directamente disponible. Y si queremos un vídeo musical, también podemos decirle que ponga un vídeo musical cualquiera. Y es curioso lo que hace en este caso. Alexa, pon un vídeo musical de Meccano. Alexa, pon un vídeo musical de Meccano. Reproduciendo el primer resultado. Fijaos ahora dónde accede. Utilizando tecnología de Bing. Es decir, Bing de Microsoft, el buscador de Microsoft, es el encargado de ir a Internet a obtener la información, en este caso el vídeo musical, y a publicarlo directamente en la pantalla de nuestra Alexa. Las posibilidades son bastante amplias. Aunque reconozco que después de varias semanas probándolo, aún no está aprovechado al 100%. Se pueden ver vídeos musicales, sí, se pueden ver series, sí, pero nada que no se pueda hacer con una tableta tradicional. Lo que más llama la atención es el hecho de que incentiva más a la interacción. Pero tampoco es algo que justifique un aumento de precio tan grande. Estamos hablando de aproximadamente 225 euros. De todas maneras, tal y como han dicho el propio Amazon, las funcionalidades que permitirán aprovechar de esta pantalla táctil irán aumentando. Y el hecho de que sea táctil también facilita la configuración y la búsqueda de servicios. Lo que puede ayudar bastante a la gente que se complica un poco con los dispositivos que tenemos dentro de esta marca. Y eso es todo. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Que le des al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos. Y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.